No te pierdas esta semana en Zona de Estrellas al periodista Rodrigo Gendelman ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero contarles que esta semana voy a estar en Zona Latina conversando con Nathalie Va a estar muy entretenido Soy Nathalie Chilet y te espero cada semana en Zona Latina